En el barrio Santa María de Encarnación se desarrollan tareas de recuperación de una calle que permite la salida a la ruta sexta. En la zona de Santa María estamos realizando unos trabajos conjuntamente con la comisión de ese lugar, con los vecinos que se han organizado para hacer algunos trabajos de enripiado, aprovechando que estamos en una cantera allí cercana, culminando también los trabajos de Chaipé, donde intervenimos más de 150 cuadras en ese lugar. Entonces aprovechando un poco esa circunstancia y la cercanía a la cantera, entonces se logró hacer ese trabajo. Si bien la lluvia no nos permitió completar aún, estamos prosiguiendo una vez que las condiciones climáticas sí lo permitan, vamos a estar prosiguiendo en Santa María. Y bueno, así también en otros sectores de la ciudad se está trabajando conjuntamente con los vecinos para que esas obras justamente se ejecuten. En Santa María es un trabajo muy puntual por esta vez. Estamos hablando casi de intervenciones, hablamos de casi más de un kilómetro en total, pero lo que estamos enripiando estaría más o menos por los 600 metros aproximadamente. Y hay otras intervenciones que también vamos a proseguir en la semana que viene seguramente. Aparte del tramo que estamos enripiando, que une con la ruta sexta, con el sector del seminario y esa zona de Santa María, también estamos interviniendo de calles laterales, calles transversales, que también son muy útiles para la gente en ese sector. Las obras están a cargo de colaboradores de la Dirección de Infraestructura Pública y Servicios de la Municipalidad de Encarnación. ¡Gracias!